¿A poco así? La tinta. Así, hace muchos miles de años, en un paleolítico día, el humano plasmó en una pared de una cueva sus miedos y fantasías. El asombro que el mundo le brindaba. Tomó una tiza y a partir de ahí, la comunicación cambió para siempre. Ayó en la naturaleza pigmentos y los mezcló. Con ellos resultó más eficaz la tarea de registrar con dibujos, simbolismos y sonidos. Se reforzó el lenguaje. Tomó bastante tiempo pasar de las tablas de piedra agravadas al empleo de tinturas sobre otras superficies. ¿Qué es la tinta? La tinta es básicamente un líquido que mezcla pigmentos, medios y aditivos y con ella se marcan superficies con textos y dibujos. En el siglo 400 a.C., los chinos mezclaron un hollín producto de la combustión de material resinoso llamado negro de humo con agua y goma que usamos hasta ahora. Los romanos realizaban sus edictos con una tinta color púrpura muy sofisticada hecha con un extracto de una glándula de un molusco llamado murex. Para aplicar la tinta sobre superficies óptimas, hubo de pasar un proceso desde escribir sobre papiros, pergaminos y telas hasta que se inventó el papel. Las plumas de ave y un carrizo llamado cálamo fueron los instrumentos más empleados desde el siglo IV hasta el siglo XIX. Cuando Johannes Gutenberg inventó la imprenta, cambió para siempre la publicación de textos en serie. Solo los particulares tenían bibliotecas, pues los libros estaban 100% hechos a mano. Con el tiempo, la tecnología de la escritura manual puso al alcance de todo el mundo el bolígrafo, creado en 1888 y perfeccionado 42 años después. El popularísimo bolígrafo usa una tinta más parecida a la de la imprenta, de secado rápido y de permanencia indefinida. El papel y la tinta han servido al humano para escribir la historia, ampliar el conocimiento, para difundir las ideas. La tinta ha trascendido a lo largo de los siglos y gracias a su constante mejora es como la tenemos dispuesta en modernos métodos de impresión. Seguramente resistirá nuevas tecnologías. La hemos tenido siempre a nuestro servicio. Tantos siglos de tecnología en torno a ella bien valen su enorme aporte. Tinta ha trascendido a ella bien valen su madre. Tinta ha trascendido a ella bien valen su propia mujer.